Los dos alfas, fuerza básica del rap Si, es un rap perro Que es un rap perro hermano Ahora mismo os voy a explicar que es un rap perro Rap perro sincero, lucero, cancerbero o arcero No confundáis ese término si vamos con los porros No significa hermano que somos estos duros Rap perro, siempre narra su historia al micrófono Rap perro siempre le sobra esta lírica Porque sabe que la vida siempre es una práctica No confundas, es su pragmática Te cuenta que te pasa mediante una estrofa Nunca sido un delincuente, no confundas el arte Somos extravagantes, diferente en lo que hacemos Diferente en lo que somos Así funciona, en cada esquina Freestyle all day y con capuchas Somos raperos, te lo digo hermano Rap perro tan sinceros El rap perro nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién, y por qué Los raperos estamos firmes El rap perro nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién, y por qué Los raperos estamos firmes Mi hip combinado no se calla, suena alto Entre gritos del asfalto suavemente sigo invicto Acaparra mi concepto como aquel adusto Si lo injusto de este personaje suena a tampujo Mi verdadero ser es mi deber al parecer Con el pensamiento rotatorio drama menester Nunca delimito mi saber ninguna vez Cuando resplendo mi reacción alternativo de entremez Mi fuerza de inercia, mi organismo de conciencia Si la pieza del pensar es más estrecho que la ciencia Al estar lejano de fragancia y existencia Debes conseguir tus metas y caprichos de evidencia No soy delincuente Si describo mi existir No soy delincuente Siempre voy a proseguir Varias influencias determinan mi inocencia Este es mi ser y mi gran vital conciencia El raperro nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién y por qué Los raperros estamos firmes El raperro nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién y por qué Los raperros estamos firmes El raperro es un guerrero con el corazón sincero Que presta lo que siente, su vocación es lo primero Se adapta a las circunstancias, el Mike es su fragancia Su sustancia y la experiencia que expresa con acrobacios Es el tipo muy rico que suelta flow en cada parte Él comparte su regate, hacerle la música un arte Y combate contra pensamientos sin fundamentos Su incremento elemental con talento hasta en el aliento Va con todo y contra todo, sus lágrimas de lodo Su apoyo y su manada anda sin un tipo de apoyo Se enfrenta a dificultades y a cualquier adversidad Su mensaje con encajes y toda sinceridad Flow letal es lo que te ofrece y es informal Sabe conquistar oyentes, afán, ya más amantes Él decide lo que debe y no pasarle en esta vida Porque tiene ajustadas lo que son sus expectativas El raperro nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién y por qué Los raperros estamos firmes Los raperros nunca ha sido un delincuente Porque pintas mal tú el arte Dime quién y por qué Los raperros estamos firmes Los alfas, fuerza básica del rap This is rap music, B.S.K. Productions Producido por el arte Dime más El arte